Bien, para el día de hoy yo quiero compartir, quiero que ahí me ayude Sócrates y tú Carolina, con lo que ha sido este año en la solicitud de las reivindicaciones del pueblo de San Francisco de Macorís y cuáles de ellas se han podido conquistar. Tuvimos un año donde se significaron algunas actividades sociales de reivindicaciones, pidiendo reivindicaciones, donde estaban presentes los grupos populares, estaba presente la unión de junta de vecinos, estaban presentes también algunos miembros de la sociedad y el comercio y se paralizó todas las actividades comerciales y actividades cotidianas en San Francisco de Macorís en varias ocasiones, solicitando reivindicaciones específicas. Entonces, entre ellas, hago un paréntesis para saludar a nuestro conductor, maestro Amado José Rosa. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, pues eso es muy rápido. Claro, a favor. Buenos días, buenos días, Sócrates. Buenos días. ¿Todo bien? Bien, bien. Lo veo muy rosagante hoy. Sí. Estoy mejor. Sí, qué bueno, me alegro. Se te siente mejor incluso. Sí, sí, sí. Bueno, continúo. Sí, Amado, estaba poniendo dentro del primer tema las reivindicaciones sociales que ha pedido la sociedad de San Francisco de Macorís durante todo este año y haciendo un análisis de lo poco que se ha podido lograr. En varias ocasiones fue paralizado San Francisco de Macorís, paralizado el comercio, paralizado todas las actividades y pidiendo reivindicaciones que vienen siendo arrastradas hace tiempo. Por ejemplo, la Casa de la Cultura y ya finalizamos el año y todavía San Francisco de Macorís no tiene Casa de la Cultura. Lo que tenemos al final del año es que cierran el poco espacio que había para dar educación de cultura y a la fecha, al momento, no tenemos un lugar donde se estén impartiendo clases de música, de arte, de teatro, de todo lo que tiene que ver con cultura. También se pidió con mucha vehemencia la construcción del hospital regional. Obra que fue iniciada y lamentablemente en este periodo, en este momento que estamos viviendo, está también paralizada. Y otra obra bien solicitada fue el puente de Ugamba. El puente de Ugamba que está sobre el río Jaya, que comunica el populoso barrio de Ugamba con la ribera y esa área ahí de San Francisco de Macorís. Ustedes recordarán que a raíz de la tormenta María, toda esta zona aquí vulnerable fue sacudida fuertemente y las viviendas del entorno también fueron inundadas. Y este puente de Ugamba, que es un puentecito peatonal motorizado también, sufrió grandes daños en el aproche, en las columnas de sostenimiento. Y esta comunidad siempre ha estado solicitando este puente. El mismo presidente Danilo Medina, en su visita, prometió construirlo rápidamente. Así lo hizo el que hoy es candidato a la presidencia, que eso lo construía en dos meses. Y así también lo hizo Pagán, de la hoy soy, que visitó el lugar y dijo que iban a construir el puente de Ugamba inmediatamente. Por ser un puente pequeño, no requería mucha inversión. Y el presidente también lo prometió, eso dije al principio. Y la gobernación en ese momento que estaba Juanito Antigua, la antigua, ahí está el puentecito de Ugamba. Ahí está bonito, ahí está remozado, parece. También dijo que ya se iba a construir pronto ese puente. Y hace unos meses atrás vinieron a hacer un estudio de suelo para eso. Lo cierto es que llegado ya al final de este año, tenemos esa obra que no se cumplió dentro de las demandas de la sociedad de San Francisco de Macorís. Lo mismo que el puente de Vistelvalle, que une con la comunidad de Atillo, tampoco se construyó. En fin, y haciendo ese recuento de las principales reivindicaciones solicitadas por la sociedad de San Francisco de Macorís durante todos estos años, parece ser que se lo están haciendo de maldad. Parece ser que se lo están haciendo de maldad. Mira, por remesa San Francisco de Macorís recibe cerca de 400 millones de dólares ya, lo que es la provincia de Duarte. Y la región interviene en cerca del 10% del PIB. Si nosotros llevamos eso a lo que es la presión fiscal y la recaudación de impuestos que esto implica para el gobierno central, estaríamos hablando cerca de 40 mil millones de dólares que paga la región de impuestos. Sin embargo, la inversión en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, ha sido una inversión pírrica del gobierno central. Pírrica. En los gobiernos del PLD, en el gobierno de Danilo Medina de Gobierno, Leonel, lo mismo. Tú dices que tal vez parecería que fuera de maldad. Me parece que no sea de maldad, sino es una característica de los gobiernos que hemos tenido en los últimos años del incumplimiento de las promesas que hacen, de burlarse de manera descarada de la gente, porque vemos que ellos vienen aquí a los pueblos cuando se hacen manifestaciones y dicen, sí, vamos a cumplir con el puente de Ugamba, vamos a hacer la circunvalación, el hospital materno está parado, nadie sabe por qué. No hay un informe oficial de qué es lo que está sucediendo. Estamos hablando de las dos últimas obras de mayor magnitud. La Casa de la Cultura. Sí, y para sumar lo que viene y sucede a final de año con el tema del arte en San Francisco de Macorís. O sea, no es un asunto de que, te lo voy a hacer de maldad, no, es que la incompetencia de los gobiernos queda ahí demostrada una vez más. Si pasáramos balance a las obras o a los proyectos que San Francisco de Macorís ha logrado en términos del gobierno central, podría ser que los amigos televidentes ustedes acá no digan, mira, desde el gobierno central San Francisco de Macorís se benefició de esto y esto. Tenemos las dos más grandes obras y están paradas, están paradas. Y eso, Carolina, en el presupuesto nacional una obra varias veces puesta y no ejecutada. Es decir, que no se cumple la ley en la ley de presupuesto, de ley de gastos, egresos y gastos. ¿Para dónde se fue ese dinero de esas obras? Bueno, eso es una pregunta eterna que siempre nos la estamos haciendo. Y otra cosa es que lo que está incluido en el presupuesto nacional para lo que es la provincia de Duarte también son cantidades pírricas y encima de eso no se cumple. 1.400 millones de pesos, 1.600 millones de pesos, este no pasa de 1.600 millones de pesos tampoco. Están contempladas las mismas obras que han estado contempladas todos los años. Lo que se espera es que también vuelva y se incumple. Hay una disparidad, una falta de inclusión de todas las provincias en lo que es la inversión estatal. ¿Por qué? Porque más del 70% de la inversión se hace en Santo Domingo, el Distrito Nacional y el otro 15% es para repartir en el país entero. Pero siendo esta una de las regiones que más aporta al Producto Interno Bruto, de la que más aporta en asuntos de impuestos al gobierno central, también debe de ser reivindicada con obras especiales, con obras bien planificadas para continuar con el desarrollo. Aquí el empresariado tiene que rascarse con las uñas. Aquí la sociedad misma tiene que ir haciéndose camino al andar porque en la mayoría de los casos no tiene la mano amiga de la planificación del Estado para desarrollar segmentos especiales que son de soporte, que son de apoyo al desarrollo general de la región. Y tú estás hablando de las inversiones que se supone que el gobierno debió de cumplir o sencillamente de hacerlas, hacerlas a los pueblos, en este caso el nuestro. Pero hay que hablar de las industrias, de los grandes comercios. Si citamos a San Francisco de Macorís o buscamos ver qué grandes empresas han llegado aquí en los últimos años. No mira, todo ha tenido que ser de la iniciativa local. Hay una tendencia que se está dando de los pequeños comercios, de la informalidad, del emprendimiento. Tú tienes aquí grandes empresarios y todo es iniciativa local. Otra de las grandes obras, Carolina, que ha estado olvidada es la carretera que comunica con Río San Juan. Una obra que ya tiene una inversión realizada, que ya tiene la mayoría de la inversión hecha. Porque hablar de tener todo lo que es el trecho marcado, estable, el suelo listo para muchas veces ya asfaltar los cortes necesarios. Todo eso implica el material. Se le echó una enorme cantidad de material y se afirmó ese material. Sí, y sin embargo, esa obra está ahí paralizada. Todo eso implica falta de planificación del gobierno. Que es lo más grave del todo. Sí, sí, sí. Producto de un chisme. De chisme. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, parece ser que el gobierno en su planificación no nos tiene presentes. Y los legisladores locales, los diputados, los senadores, no han tenido la fuerza necesaria para imponerse en los diferentes hemiciclos para solicitar con fuerza, con firmeza y lograr conseguir que se incluya en el presupuesto nacional y se ejecute. Mientras tanto, estamos pasando todo un año y llegando al final del año sin las obras principales de desarrollo de la región del Nordeste y especialmente San Francisco de Macorix. Y es lamentable. Bueno, gracias a Fulvio Oreña por su comentario. Aprovechamos para saludar la integración de Francis Rodríguez Sánchez.